Estas son las 5 del día, hoy 23 de febrero del 2024. 1. Con el objetivo de garantizar mayor seguridad en la zona, el primer concejal Francisco Martínez Neri inauguró alumbrado público en la agencia de Donají. Con ello se refrenda el compromiso de velar por el bienestar de las y los ciudadanos. 2. A fin de mejorar la convivencia entre las y los ciudadanos, la Administración Municipal creó un nuevo paradigma de justicia cívica que bajo reglamento permitirá el desarrollo de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. Obtén más información en las redes sociales oficiales del municipio de Oaxaca de Juárez. 3. El programa Municipio Cerca de Ti llega a la agencia de Dolores este 24 de febrero del 2024 de 9 a 2 de la tarde. Realiza diversos trámites como solicitudes ante servicios municipales y la Secretaría de Desarrollo Económico, así como esterilizaciones caninas y felinas, entre otros servicios. 4. En sesión de cabildo se aprobó el otorgamiento de la distinción en Oaxaqueña 2024, Sara Artemis Sabrina Torres, que en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, será entregado el próximo 8 de marzo en la sesión solemne de cabildo. 5. Con la presencia del presidente municipal Francisco Martínez Neri y funcionariado municipal, a través del Instituto Municipal de la Mujer se llevó a cabo el encuentro, creando historias para la igualdad mujeres en las artes. Ella permitió visibilizar el talento de mujeres artistas y sus aportaciones para propiciar un cambio cultural hacia la igualdad de género en la capital oaxaqueña. Estas fueron las 5 del día y nos vemos hasta la próxima.